Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Kanyaman ha sido noticia recientemente debido a una emotiva reacción que tuvo al enterarse del matrimonio de Demet Ozdemir. Según informes, Kanyaman no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia de que Demet Ozdemir, su antigua pareja y compañera de trabajo, se había casado. La reacción de Kanyaman ha captado la atención de los medios y de sus seguidores, quienes han mostrado simpatía por la profunda emoción que experimentó. Las lágrimas de Kanyaman reflejan el impacto personal que la noticia tuvo en él, subrayando la importancia que Demet tenía en su vida y el vínculo que compartieron en el pasado. El hecho de que Kanyaman se haya emocionado hasta el punto de llorar resalta la complejidad de las relaciones humanas y la manera en que las noticias importantes pueden afectar a las personas de formas inesperadas. A pesar de la distancia que pueda haber entre ellos en la actualidad, la reacción de Kanyaman muestra que los sentimientos y los recuerdos aún tienen un lugar significativo en su corazón. Para Demet Ozdemir, el matrimonio representa un nuevo capítulo en su vida, y la respuesta de Kanyaman pone de relieve cómo los eventos importantes en la vida de las personas pueden resonar en aquellos que han compartido experiencias cercanas con ellas. La situación ha suscitado una variedad de reacciones y comentarios por parte de los fans, quienes han estado atentos a cada detalle relacionado con la vida personal de estos dos famosos. En resumen, Kanyaman mostró una profunda emoción y lágrimas al enterarse del matrimonio de Demet Ozdemir, reflejando el impacto que la noticia tuvo en él. Esta reacción subraya la profundidad de sus sentimientos y la importancia que Demet tenía en su vida, destacando cómo los eventos significativos pueden influir en nuestras emociones de manera intensa. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.